¿Estás grabando? Ya. Vale, pues a ver, chavales, os ponemos en situación. El Pipeline Masters, el último campeonato del año, el más clásico. Y se juega en el campeonato Parco, nuestro surfista favorito y Kelly, 12 veces campeón del mundo. Y además, tenemos cenas de por medio, es decir, hacemos unas apuestas y se las juegan Jaimón, Tioís y yo, que ya estoy eliminado de la competición y estoy a verlas venir, así que a ver si me las llevo. Va a ganar Kelly. Queremos que gane Parco el campeonato y que no llegue ninguno a la final, así me la llevo yo. Y una mierda. Y este es el ambientillo que tenemos en la playa hoy. Que no se ven ni los surfers más, ¿verdad? Ahí tenéis a Kedito. Se la juega Aisman, vamos. Me va a ganar una cena en el de Berto. Berto, percebeis, percebeis. Se va a la calle, pero vamos. El trampas en el agua, ha empezado su manga contra Miguel Pupo y Aisman, que está cagado porque es que va a perder, mirad. Y si llega la final y gana la final, me gano una cena en el de Berto, que para el que no se lo sepa, es la mejor mariscanilla del mundo mundial. Y otra de Bullers, así que espero que no la gane. Y me la voy a ganar, y me la voy a ganar. ¡Vamos, Kali! Un mejorísimo, un mejorísimo. ¡Vamos! Bueno, las tres primeras olas de Keli han sido un desfase. Y tiene un 9.57 y un 8.83, así que directo a cuartos. Estoy en cuartos. Y quedan 20 minutos, así que se puede salir del agua si quieres. Estoy jodido. Vamos Berto, vete reservando para cuatro. Chavales, Parco en el agua, tiene que pasar mangas si no gana Keli el campeonato. Yo voy con Parco, Jaimón por la cuenta que le trae. Estoy cagao. Que gane, por Dios. A mí me gusta mucho Parco, pero la cena... Es la cena. La cena es la cena. Así que ya veremos qué pasa. ¡Olé! Este parquito al bus Parco. Casi me ha dado un infarto, ha pasado, menos mal. Así que ahora a ver qué hace Keli dentro de un par de mangas. Vamos. Pero ahí está Parquito, vamos. ¡Vamos! 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 Vengo en situación otra vez. ¡Bueno! Kevin necesita ganar esta manga para seguir vivo en el campeonato del mundo. ¡Eso es perfecto! Y te dais para ganar una cena. ¡Alucinante! ¡Alucinante la manga! ¡Sí! No sé, no tengo palabras. Me acaba de meter dos dieces a este colega. ¡Casi, casi! Manga perfecta. Hasta el que ha perdido, puntuaciones increíbles. Te sale. Increíble. ¡Oh! Bueno, Parco está en la final. Yo ya me he quedado sin cena. Gracias, Branchi. Te puedes imaginar cuánto te quiero y lo que pienso de ti ahora mismo. Lo tengo complicado. Y Iceman acaba de entrar al agua. Lo tengo muy complicado, pero confío plenamente en Keli que la pueda liar en este momento. Bueno, primera ola de su rival, un 9-42. Casi nada. Caen unos truños del infierno. ¡Se lía! ¡Se lía! ¡Marco gana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enorme! ¡He perdido la cena! ¡Branchi, te odiamos! ¡Branchi, te odiamos! ¡Cabrón! Pues se lo lleva Parco, macho. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lleva Parco al mundial y Jaimote a la cena. Estoy muy puteado. Bueno, muy puteado por la cena, pero muy contento por Parco, que es el tío que mejor surfea del mundo. Pipeline y campeonato. ¡Vamos! Bueno, pues hemos terminado el campeonato. Vaya campeonato, por cierto. Vaya campeonato bueno. Y ahora nos hemos hecho un poquito de auto-stop con una chica encantadora, que además está buenísima. Y nos están llevando, y nos están llevando a esta casa. Sí. Llevamos aquí en la pícap como los corrinos. Así que, os podemos seguir enseñando un poquito de Hawái, que es la carretera grande y los moncos. ¡Vamos! ¡Cállate! Estamos aquí haciendo un acercamiento con la conductora. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.